... Bien, como les hemos dicho antes, está con nosotros aquí Francisco Álvarez Cascos, presidente de Foro Asturias, partido ganador de las elecciones autonómicas celebradas el pasado domingo. Muy buenas noches, señor Álvarez Cascos, bienvenido a la lupa y enhorabuena por el triunfo electoral. Muchísimas gracias, buenas noches. Hoy hemos conocido el escrutinio de los votos de la emigración y los resultados son definitivos. Foro Asturias, 16 escaños, Partido Socialista, 15, Partido Popular, 10, Izquierda Unida, 4. Háganos una valoración de los resultados electorales. Yo creo que lo más importante siempre es la victoria. Yo creo que el resultado es importante, pero es de segundo orden en relación con la victoria. Por lo tanto, la primera valoración tiene que ser, Foro Asturias ha alcanzado el éxito que buscaba, que es ganar las elecciones autonómicas en el Principado. Y, en segundo lugar, los resultados, pues teniendo en cuenta que son los resultados que obtiene un partido que tiene poco más de cuatro meses de vida, pues yo creo que revalorizan muchísimo más la importancia de la victoria. Estamos muy satisfechos. ¿Usted esperaba más o menos diputados? Porque todo el mundo hace cálculos y usted no va a ser una excepción. Por supuesto que jugábamos a obtener el máximo número de escaños, pero siempre conscientes de que los escaños los asignan los ciudadanos, no los deseos de los participantes. Por eso estamos muy satisfechos con una victoria tan clara como la que Foro Asturias ha obtenido el domingo. Todas las encuestas publicadas le daban a usted menos escaños y alguna, como la del CIS, muchos menos. ¿Qué le pareció todo esto? Que no son encuestas, no son trabajos de investigación, la mayoría de los que se han publicado. Son trabajos de intoxicación. El CIS intentaba orientar el voto desacreditando a una alternativa y, como además, en las encuestas directas no podían obviar a Foro Asturias, entonces lo que hicieron fue sacarlo de la encuesta y, sencillamente, no preguntar por Foro Asturias o por Francisco Álvarez Cascos. Lo grave de la encuesta del CIS es que se ha hecho con el dinero de todos. Incluidos el dinero de los asturianos y de los votantes de Foro Asturias. Eso es lo más grave de la intoxicación del CIS. Desde que usted hizo la primera declaración en Asturias el día 2 de enero en un hotel de Oviedo, hasta el 22 de mayo en que gana las elecciones, ¿cuál fue, a su entender, el momento más difícil? ¿Cuándo vivió usted la mayor dificultad en todo ese proceso? Desde el 2 de enero hasta el 22 de mayo. No podría señalar un momento puntual de mayor dificultad. Yo creo que la dificultad estaba en todo el itinerario. Y siempre tuvimos en cuenta que en un reto como el de comparecer por primera vez como alternativa, de nada vale quedarse a la orilla, ¿no? No llegar a la orilla. Y por eso siempre tuvimos la conciencia de que el reto mayor era el paso siguiente que teníamos que dar. Y el reto último fue la última semana de campaña. No tengo conciencia de que haya habido un momento puntual diferencial, sino una sucesión de momentos que requerían cada vez un esfuerzo adicional. Pero usted no tenía hoja de ruta. No hay precedentes de una aventura como la que usted vivió en estos cinco meses. Sí, sí, hoja de ruta sí había, porque el propio calendario que teníamos delante no nos permitía muchas opciones. Es decir, en una hoja de ruta lo difícil es tener que decidir entre alternativas. Pero nosotros no teníamos decisiones, no teníamos márgenes de decisión. Teníamos que llegar a la fecha del 18 de abril para presentar candidaturas. Teníamos que llegar al mes de abril para poder presentar candidaturas con órganos del partido configurados. Teníamos que hacer un esfuerzo de implantación antes. Y por lo tanto hemos ido recorriendo la cadena de pasos necesarios. Hemos tenido la suerte de que nuestras previsiones se superaban. Y cuando el 5 de marzo celebramos nuestro congreso pensando en una base de 5.000 afiliados o militantes, nos encontramos con 7.000. Y cuando llegamos a la víspera de la campaña electoral, nos encontramos con 10.000 afiliados, militantes y simpatizantes, que nos han apoyado y que han creado la organización que nos ha permitido tener candidaturas en 70 municipios. Usted se refería antes, llegaron a la última semana electoral. Esa última semana con tres grandes mítines, aparte de otros. El primero en Gijón, un lunes con más de 3.000 personas. El segundo en Avilés, miércoles. Y cerrando la campaña en el Calatrava, ¿en esos mítines usted ya percibió que eran partido ganador? Bueno, nosotros hemos partido siempre de ese objetivo. No es que lo hubiéramos percibido antes de, es que lo buscábamos en nuestro esfuerzo. Y eso significa que en cada momento hay que ir reconduciendo las decisiones que uno va adoptando para ajustarlas al objetivo. Esos tres grandes actos estaban programados en esa cadencia semanal, porque teníamos que darle contenido no a un día de la última semana, sino a toda la semana. Y además estaban intercalados con dos actos centrales en el Oriente y el Occidente. La última semana estaba organizada Gijón, Occidente, Avilés, Oriente y Oviedo. Y creo que ha sido uno de los éxitos en nuestra programación, porque nos ha permitido completar el esfuerzo de movilización y como consecuencia de la movilización también impulsar definitivamente la intención de voto de los asturianos. Usted, además de competir, usted es el foro, además de competir, lógicamente, competencia electoral, con los demás partidos, usted percibía que estaban, voy a decirlo de una forma genérica, dando una batalla contra todos y contra todo. Yo he dicho estos días que dimos una batalla contra viento, contra marea y contra el reloj. Y si lo traducimos a adversarios concretos, no solo hemos tenido rivales políticos, hemos tenido también rivales económicos, rivales mediáticos, hemos tenido también rivales demoscópicos, hemos tenido toda clase de rivales. Y por eso estamos muy, muy, muy satisfechos de haber podido superar la cadena de obstáculos que hemos tenido que ir remontando a medida que se interrumpían y se cruzaban en nuestro camino. ¿Cómo se explica que el Partido Popular de Rajoy haya logrado el domingo los mejores resultados en toda España, en todas las autonomías, también en las municipales, y sin embargo, esa dirección nacional del PP, Rajoy, Cospedal, González Pons, Ayardón, hayan venido a Asturias a apoyar a su candidata Pérez Espinosa, y sin embargo, la candidatura del PP a Asturias se ha llevado todo un batacazo electoral. Ha dicho alguno de estos dirigentes que tienen que hacer autocrítica y, por lo tanto, no les voy a suplir en su trabajo de autocrítica, que es del que tienen que salir las respuestas a su pregunta. Sí quiero señalar que a lo largo de mis años de experiencia política aprendí que cada escenario tiene sus protagonistas y que el escenario municipal lo deciden los protagonistas en cada consejo y que el escenario autonómico lo deciden los protagonistas en cada comunidad autónoma y el nacional está abierto a la comparecencia de todos. No he llegado nunca a la conclusión de que los auxilios externos o, como se dice, en la jerga política los paracaidistas ayuden mucho desde fuera en estos escenarios. El voto de Foro Asturias, hay que distinguir el voto municipal del voto autonómico. De hecho, la lista que usted encabezaba ha obtenido más votos en todos los municipios que las propias candidaturas de Foro Asturias municipales. ¿Cuál es su explicación? Pues, la mitad de la explicación se la acabo de dar en la respuesta anterior. En cada ámbito se toman las decisiones correspondientes a ese ámbito. Es decir, podríamos poner ejemplos de cómo la misma persona, no en estas elecciones, en otras elecciones, cómo la misma persona candidata en distintas elecciones obtiene de los mismos electores resultados diferentes. Porque los ciudadanos distinguen claramente si una persona es la adecuada para ser el alcalde de su municipio, para ser el presidente de la comunidad autónoma o para ser un diputado en las cortes. Y esto es lo que ha ocurrido aquí. Aquí se han juzgado en las elecciones autonómicas las candidaturas a la presidencia del Principado y han jugado las personas y los candidatos que comparecíamos. Y en las elecciones municipales ha ocurrido lo mismo en el ámbito municipal. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en las candidaturas municipales los candidatos de Foro Asturias eran personas prácticamente desconocidas en el mundo político, personas muy prestigiosas en el mundo profesional y personas que se incorporaban en un esfuerzo de renovación y que han obtenido unos brillantísimos resultados. Faltaba ese nivel de conocimiento del que gozábamos o disfrutábamos otros a nivel autónomico. Ahí es donde radica la diferencia. Pero si no hubiera contado como candidato autonómico con el apoyo de estos excepcionales candidatos en cada uno de los municipios, yo tampoco hubiera podido obtener el nivel de apoyo que obtuve. En la propia noche electoral, y lo ha renovado después, usted hizo una oferta de consenso sobre los grandes temas a los grupos parlamentarios. Díganos para qué es esa oferta de consenso y pónganos un ejemplo sobre qué hay que consensuar. Me tocó vivir, cuando empezaba a despertar en mí la inquietud política, me tocó vivir la época de los pactos de la Moncloa, donde un gobierno minoritario de UCD, presidido por Adolfo Suárez, fue capaz de convocar a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario y firmar unos acuerdos específicos contra la crisis económica, compatibles con la responsabilidad de gobernar y, por lo tanto, de gestionar el día a día de los asuntos de España. Creo que este modelo debió de reproducirse hace dos años en España, porque las circunstancias eran incluso aún más graves. Perdimos esa oportunidad y, encima, no se han convocado elecciones generales. Bueno, sería una contradicción que ahora, en este escenario, teniendo una pequeña responsabilidad, en la medida en que Asturias es una parte de España y no es el todo, no intentara reproducir las mismas ideas o las mismas fórmulas en las que creo. Y creo que para sacar Asturias de la crisis es mejor un gran consenso que unos pequeños acuerdos, y es lo que le he planteado al resto de las fuerzas políticas. De todas formas, el Partido Socialista, representantes de él, antes de las elecciones, pero también después, dicen que no hay que llegar a acuerdos que usted representa a la extrema derecha. Parece que por ahí no van a llegar a ningún tipo de consenso. La verdad es que son muy pocos originales en los gabinetes de campaña del Partido Socialista, porque no han sido nada ocurrentes. Han tirado de fotocopia de lo que suelen decir. Vengo oyendo este tipo de argumentos desde hace muchos años. Se los dedicaron a Unión del Centro Democrático, que fue un gran partido de centro. Nos lo dedicaron a nosotros cuando éramos Alianza Popular, luego cuando fuimos Partido Popular, me lo utilizan a mí ahora cuando estoy fuera. Es decir, cuando tiene que sacar un fantasma para despertar miedo en el electorado, pues acusa a los demás de ser fachas, de ser de extrema derecha. Pero yo creo que ya es un argumento muy gastado y muy poco original. Yo creo que un gabinete de campaña del Partido Socialista debería tener ideas más novedosas para poder defender sus propuestas y para poder criticar a los adversarios. Pero amparados en ese estereotipo, si usted quiere, pueden evitar siquiera lo que es el consenso, evitar lo que es siquiera la negociación sobre esos grandes temas. Pero esa será su responsabilidad. Es decir, cuando dos partes no llegan a un acuerdo, una tiende la mano y la otra no alarga la suya, los asturianos sabrán claramente quién es el responsable. Los asturianos que crean en la oportunidad de un acuerdo. Habrá quien piense que en estos momentos los acuerdos son innecesarios y que cada uno tiene que asumir su cuota de responsabilidad después de las elecciones. Y, por supuesto, no estoy eludiendo la cuota de responsabilidad de Forasturias en el resultado de estas elecciones y en las decisiones que haya que adoptar si somos responsables del gobierno del Principado. Usted, también hablando ya en los días posteriores a las elecciones, en estos días de esta semana, ha lanzado la frase de que no está dispuesto a cambiar votos por territorios. Esta frase que recuerda las negociaciones en Oriente Medio, cambiando los términos, paz por territorios. ¿Qué quiere decir exactamente aquí y ahora en Asturias? Quiere decir que con los votos de los fijoneses no se obtienen beneficios políticos en otro municipio. Que con los votos de Oviedo no se obtienen respaldos en otro municipio del Principado. O que con cualquiera de los votos de los concejales de cualquier consejo se puede permutar una cuota de responsabilidad en el futuro Parlamento, en el futuro gobierno del Principado. Porque creo que los ciudadanos no admiten, pueden admitir que un representante suyo se equivoque en una u otra dirección, pero que se equivoque entregando su capacidad de decisión en beneficio de los intereses del vecino, creo que eso es algo que no entienden los ciudadanos de ningún municipio, ni creo que lo entienden en ningún rincón de España. Yo eso lo aprendí hace muchos años con algunos pactos que se hicieron famosos y que penalizaron a los que se equivocaron cambiando cromos entre municipios por interés político de sus partidos y es una asignatura que, desde mi punto de vista, debería de estar superada por todo el mundo. Y más cuando estamos en un país en el que la tradición municipal es tan antigua y está tan arraigada. Los municipios, usted ha dicho que los ayuntamientos son autónomos para hacer sus alianzas. Lo dice de cara a, pensando en Foro Asturias, los grupos municipales de Foro Asturias. ¿En Foro Asturias no va a marcar la dirección, digamos, unas pautas generales para todos los municipios? ¿No van a tener unas normas mínimas comunes en todos los municipios? ¿No habrá unas líneas rojas que se puede pactar que no? En principio no, en el ámbito municipal en principio no. No hemos, quizá, la referencia genérica de procurar acuerdos estables, pero no limitaciones en contenidos de los pactos. Pero usted es consciente que es difícil separar en la negociación con un partido lo que son propiamente las mayorías que dan estabilidad a los ayuntamientos de la que va a dar estabilidad la Junta General de Principado. Pues fíjese, pienso que eso es más fácil de lo que parece. Porque creo que lo más importante es lo que se pacta, no con quien se pacta. Y cuanto más se desciende en el nivel de responsabilidad institucional, es decir, si pasamos del gobierno de España al gobierno del Principado, y el gobierno del Principado al gobierno de un ayuntamiento, cuanto más descendemos y estamos más cerca del ciudadano, el ciudadano entiende mucho mejor que uno tome acuerdos sobre un programa de caminos vecinales en su municipio entre dos partidos cuyas siglas aparentemente estén en el extremo del arco político. Lo entiende mucho mejor que pactar las mismas siglas sobre un problema básico de política nacional. Y en ese sentido creo que no habrá dificultades para poder interpretar correctamente acuerdos que desde el punto de vista ideológico en el ámbito municipal puedan parecer contradictorios. Ese ejemplo es bueno, pero yo le propongo otro que va a ser anterior. La votación de investidura de los alcaldes. Puede fácilmente un partido, es decir, yo le apoyo a su alcalde siempre y cuando ustedes nos apoyen al nuestro. O apoyamos la investidura de Francisco Álvarez Casco como presidente del Principado siempre y cuando en tal o en cual ayuntamiento el alcalde sea de nuestro partido. Ese cambio de cromos no será posible conforme a Asturias. Es decir, en el municipio del que estemos hablando, se votará o no a ese alcalde en función del programa y de los compromisos del equipo de gobierno, pero no en función del programa de otro ayuntamiento o en función del compromiso de gobierno en el Principado. Eso con Foro Asturias no será posible. ¿Dónde se negocia o dónde hay que negociar con el PP? ¿En Madrid o en Asturias? Estamos hablando de Asturias y sea quien sea el interlocutor Foro Asturias se remitirá y residenciará el ámbito del diálogo y de los acuerdos en Asturias. Pero puede ser en Asturias, pero con dirigentes de Madrid y del PP. Nosotros no tenemos que ponerle nombres y apellidos a nuestros interlocutores. Lo que tenemos que hacer es hablar de Asturias en Asturias. ¿Quiénes son los interlocutores en el diálogo? Bien, a nosotros nos corresponde, y ya lo hemos hecho esta tarde, designar a los interlocutores que me acompañarán en las conversaciones y se producen. Pero los interlocutores de otras fuerzas políticas somos respetuosos con la autonomía de cada uno. ¿Quiénes le van a acompañar en esa negociación? Pues hemos designado una comisión de cinco personas, que son el hasta ahora presidente de Foro Asturias en Oviedo, Enrique Álvarez Sostes, que hoy ha cedido su bastón de mando local a Arturo González de Mesa, Pelayo Roces, José Luis Magro, Cristina Coto, y hay un cuarto, hay un cuarto, José Manuel Rivero, un quinto, perdón. Le decía las preguntas anteriores porque usted recientemente dijo que el PP Asturiano no existía, como organización, que no existe. Si no existe, no puede tener ni interlocutores siquiera. Yo he dado un dato, no puede existir una organización cuando no se reúnen sus órganos. Es una obviedad, casi diría que es una verdad de perogrullo. Y eso es lo que he tratado de manifestar. Y de hecho, algunas de las llamadas decisiones no se han tomado en su momento en ningún órgano conocido. Y no voy a relatar ahora historias memorables de reuniones en restaurantes para tomar aparentemente decisiones. Yo creo que eso es agua pasada. Son hechos, son datos y confirman que cuando uno no tiene, no reúne a sus órganos, no puede hablar de organización. ¿Hay algún contacto ya preliminar con el PP? ¿Ustedes han tenido algún contacto ya preliminar? Que yo conozca personalmente, no. O sea que en cualquier caso no son oficiales, pero usted es el presidente del partido. Pero tiene su explicación porque Forasturia reunió anteayer a su comisión directiva con todos los números uno municipales y los presidentes de las comisiones promotoras locales para intercambiar en voz alta puntos de vista sobre el nuevo escenario surgido de las elecciones. Y hoy la comisión directiva regional ha formalizado algunos acuerdos como los de la autonomía a nuestras organizaciones locales y también ha formalizado la invitación para participar en el diálogo con el resto, las otras tres fuerzas políticas parlamentarias. Por lo tanto, nosotros, es decir, Forasturias hasta hoy tampoco estaban en condiciones de comunicar ni transmitir nada a nadie que se hubiera dirigido a nosotros. Si hubiera que, le voy a plantear dos escenarios. ¿A usted qué le convence más en el futuro? ¿Un gobierno monocolor de Forasturias con apoyo externo en el Parlamento o un gobierno de coalición con miembros de otro partido? Yo creo que la fórmula es secundaria en relación con el efecto que pueda producir. Lo más importante es que un acuerdo sea estable. Para que un acuerdo sea estable debe ser satisfactorio para las dos partes. Y hay múltiples fórmulas, no solo las que usted ha señalado, hay más fórmulas también para alcanzar acuerdos de estabilidad. Puede incluso existir fórmulas de acuerdos múltiples. Yo he vivido durante cuatro años con acuerdos múltiples con tres fuerzas políticas de ámbito nacionalista. Es decir, no era necesario un único acuerdo con varios. Podía haber varios acuerdos con uno que permitieran la estabilidad. Al final, lo importante es garantizar la estabilidad. ¿Pero usted cree que se puede hacer en Asturias una adaptación de esos acuerdos de geometría variable que hemos visto en el Parlamento Nacional en los últimos ocho años? ¿Por qué no? La situación de Asturias y la crisis asturiana es lo suficientemente profunda y variable que sobre determinados temas, tal vez no sobre todos, se puede alcanzar algún acuerdo. ¿Por qué no vamos a alcanzar un acuerdo sobre la necesidad de introducir un sistema transparente que despeje cualquier sombra de duda de que los casos de corrupción se pueden volver a repetir? ¿No será posible alcanzar un acuerdo sobre regeneración ética en Asturias para despejar y sacar del debate político un asunto que nunca debió de estar en el debate político? Pongo un ejemplo que me parece obvio, porque ya no estamos hablando de programas políticos. Estamos hablando de ética y estamos hablando de principios que creo que compartimos todos. Le he puesto un ejemplo en el que podría existir un acuerdo amplio entre diversas fuerzas políticas. Pero usted sabe por experiencia política que digamos la piedra de toque de esas estabilidades parlamentarias acaban siempre desembocando en la votación de los presupuestos. Y ahí ya no es tan fácil como llegar a un acuerdo con unos o con otros sobre un ejemplo tan evidente como el que usted acaba de poner. Es muy difícil si no se está con un socio fijo llegar a ese tipo de acuerdos. Sí, sobre todo cuando los presupuestos hay que desagregarlos por secciones y por...